Andalucía ha sido clave, clave en la mayoría amplia de Rajoy. Andalucía esta vez no ha sido ningún lastre para el cambio, ha sido la vanguardia y el motor del cambio. En Andalucía esta semana pasada se han cambiado las leyes electorales sin el apoyo de Izquierda Unida y sin el apoyo del PP, solo por el PSOE, para expulsar a los alcaldes del Parlamento. Los 17 alcaldes del Partido Popular en el Parlamento andaluz han presentado el doble de iniciativas que los 55 diputados del Partido Socialista. El modelo actual de la FAN está muerto. Lo que vamos a intentar ahora es que haya una FAN en Andalucía que represente a todos los ayuntamientos de todos los colores. Nuestro propósito, gobernar todos, un gobierno de concentración en la FAN con todos los grupos. El lío este de las tarjetas de crédito yo tengo una propuesta, una propuesta, que no haya ni una sola tarjeta de crédito para ningún cargo público en ningún ayuntamiento, ni en las diputaciones, ni en los gobiernos autonómicos, ni en el gobierno de España. Deseo que cuanto antes el PSOE arregle sus problemas, porque es bueno para España que haya un segundo partido, con una dirección clara, un segundo partido cohesionado. ¿Y por qué creo que es bueno para España? Porque creo que lo que tenemos por delante es tan importante que no es cuestión solamente de un partido, del nuestro que ha ganado. Es cuestión de todas las fuerzas políticas, de los sindicatos, de los empresarios. Tenemos que sacar a España adelante y lo vamos a hacer, pero hace falta pactos nacionales, acuerdos entre todos. No es tiempo de discusiones estériles, es tiempo de grandes acuerdos.